El silencio, por primera vez en Televisión Abierta, Lola, la hija menor del periodista. En instantes. Ahora, vos decís que este papel no lo tiene absolutamente nadie. Nadie, es exclusivo de la tarde. Primero esta frase, hay un montón de novedades. Sí. ¿Qué dice acá? El poder ya está revocado. Bueno, a ver, para quienes se van sumando y tal vez no están conectados en X y no están en las redes sociales, la novedad de ayer a hoy circuló en X. Sarah Stewart dice que tiene un poder que revoca cualquier otro tipo de poder, ¿es así? Este comunicado es oficial, lo redactaron los abogados de Lola y Bárbara Lanata y hay que mirar, cuando uno mira un escrito que fue redactado por un abogado, por un juez, siempre hay que ir a la mayúscula o a la negrita. Sí. Hoy hay primero la mayúscula que te da los puntos centrales de este escrito. El primero recién lo leímos. El poder ya está revocado. Pronto, ¿cuál poder? El de Sarah Stewart Brown, la mamá de Lola, que es anterior al de Elba, o el de Elba. El de Elba Marcovecchio. Claro. Ante escribano público ayer, no vale más, dicen los abogados y es oficial. Es la primera vez que hablan de alguna manera de por México. Es tremendo porque, a ver, van pasando los días y uno piensa que ya no va a haber otra novedad. Y aparecen estas cosas, aparece un poder más, todavía más poderoso, con más alcance, que le quita el poder a cualquier otro existente y es el que tendría entonces Sarah Stewart. ¿Te acordás cuando te dije hace dos meses? Empezó la guerra. Se viene una guerra, ya me la anticiparon, se viene y se vino. Lo voy a decir quizá que caiga mal, pero es las cosas como son. Empezó la guerra por la herencia de Lanata. Porque Lanata sigue peleando por su vida, está grave, pero él va batallando. Agarraron una tiza, viste cuando jugás al fútbol en el barrio, que marcás, bueno, esta es la cancha. Dibujaron la cancha y le marcaron a Elba Marcovecchio cuál es su límite. ¿Qué le corresponde? Resumo esto. ¿Qué le corresponde a Elba según lo que está escrito por los abogados de Lola y Bárbara? Nada. Bueno, pero este papelito no saben la cantidad de información que tiene. Por ejemplo, por ejemplo, en esta hoja de papel nos cuenta la historia que Jorge Lanata y Elba Marcovecchio de común acuerdo decidieron separar sus bienes. O sea, nadie puede reclamarle al otro nada. Hicieron una separación, digamos, esto es prolijo. Claro, ¿por qué te digo nada? Pero eso no lo sabíamos hasta ahora. El poder ya está revocado, no es una novedad. Circuló ayer a través de un tuit de Mario Julio Oliván. Ahora, esto es nuevo. Separación. ¿La puedo mostrar la carta o todavía no? Separación de bienes. ¿Qué pasa? ¿Tenemos nota con Sara? Sí. ¿Tenemos nota con Kiguita? Rompe el... no habló. Sara. ¿La primera vez? No, chicos, tremendo. Es la mujer del poder. A ver, hasta ahora la mujer del poder era Elba Marcovecchio. Es la que tiene el ancho de espada. Exactamente, esto es un partido de truco. Y es tremendo porque estamos hablando de un hombre que es Jorge Lanata, que es un periodista por todos conocidos, que hace cuatro meses que está peleando por su vida. Y realmente ahora es a ver quién la tiene. A ver, pero está bien esto que está pasando. Digo, para algo está el derecho y todo esto está amparado en un código civil y comercial, sobre todo con muchas novedades a partir del año 2015 cuando fue reformado. Y lo único que hacen es ejercer el derecho. Digo, por algo existen las leyes. Porque hoy, aunque la jueza no se atreva a admitirlo, a declararlo judicialmente, Lanata está incapacitado de poder tomar decisiones sobre su vida en cualquier aspecto. Ahora, hoy nos acompaña un abogado, ya en otras oportunidades estuvo con nosotros. En el día de hoy, el doctor Matías Garcete Suárez nos va a poder explicar cómo es que este poder que tiene Kihuita es superior al poder que tenía Elba Marcovecchio. Tiene el código civil y comercial en la mesa. Traje a Calibur para que se pueda explicar desde el código civil y comercial. Desde el código civil. Hay poder irrevocable, perdón. Espera, espera, un segundito. Vamos a acomodarnos, Dieguito. Dale, vamos a acomodarnos todos. Y estamos realmente con información que va llegando de último momento. Nos acaba de decir Natalia Palmeiro que tenemos nota con la mujer del día. Bien. Definitivamente. Esta mujer es la que hoy tiene la sartén por el mango. Sara Stewart, que es una mujer, bueno, que fue... ¿Cuánto tiempo pareja de Lanata? A ver, pareja estuvieron más de 15 años. Es la mamá de Lola. En el medio una hija. Se conoce en hace 28 años. Podemos decir eso, perdón. Espera, repasemos esa información. ¿Pero podemos marcar algo? Sí. Ninguna de las parejas de Lanata comparte con Lanata algo que Sara sí. Sara dio el cuerpo por Lanata. Además de unir el alma, dio parte de su cuerpo para que Lanata siguiese con vida y con calidad de vida en los últimos 10 años. Pero no la hace más cercana, no la hace más cercana Lanata por el hecho de haberle... Digo, por las cosas en su... No dije eso, no dije eso. Lo dije, que las otras no comparten eso con ella. Pero bueno, yo puedo decir, a Elba Marcovecchio Lanata decidió casarse. Sí. Firmó y hoy es Elba Marcovecchio, su esposa. Ahora, qué locura... ¿Qué injerencia tiene Elba y qué injerencia tiene Alba? Qué locura que Lanata le dé poderes a sus mujeres y que al final, él en este momento está... Hay un poder que desconocíamos. Totalmente. Porque de repente, como vos dijiste, es un partido de truco. Te canté truco, quiero retruco. Exacto. Y quiero vale... Y te clavó el ancho después. Alicia, Alicia. ¿Cuál es el problema que tenía esta mujer para decir cuando Elba salió con el poder? Sí. Es decir, yo tengo el... Uno que vale más. Es que no es así, ¿eh? No es que vale más. Esperá, espera, espera. Inhibe al resto. Tiene un poder que inhibe al resto. Pero guarda ahí. Y además, otra cosa interesante. ¿Él va por la justicia? Perdón. Ahora, lo dice el poder. Lo dice Sara. Lo dice Sara. No lo dice la justicia. Pero además, otra cosa. Si ellos dividieron los bienes antes de casarse, ¿cuál es el problema de las hijas? El 33% que le correspondería a la hora de heredar al igual que la hija. Pero de lo que produjo. Pero Coral, desde que se casó, estamos hablando del 33% de dos años. Está bien. Por eso es tanto escándalo cuando se está muriendo el padre. Pero ¿sabés por qué la dejaron a Elba también? Que diga, yo tengo el poder, eso puedo administrar. Porque también quizás de alguna manera querían demostrar qué es lo que hacía Elba con ese poder. Puede ser esa posibilidad también. Y hasta ahora lo que hizo fue cuidar el patrimonio de Jorge. Pero además, esta información que tenemos hoy es que realmente estaba separado el dinero de Elba Marcovecchio del de Jorge Lanata. Esto también es una novedad. Esto sí vuelve a poner las piezas. Pero antes, un segundito. Porque antes quiero recordarle a la gente que tenemos nota con Sara Stewart. Quiguita. Esta mujer que fue pareja de Lanata, con quien tienen una hija, Lola. Es la mujer del trasplante cruzado. Es una mujer muy importante en la vida de Lanata. Y no solamente tenemos nota con ella, sino que además tenemos nota con Lola Lanata. Y hablamos con Lola del poder, chicos. De este poder que tenía su madre. Hubo una pregunta que le tiró a Oliver. O sea, imagínense, Oliver, nunca deja una pregunta por hacer. ¿Dónde está Oliver? ¿Está viniendo para acá? A ver, dale, dale. Oliver, hola, Oliver Quiroz. ¿Cómo estás, Oli? ¿Cómo te va? Hola, Karina, equipo. ¿Cómo están? Bueno, así como comentan, por fin pudimos tener la palabra de Lola Lanata y de Sara Quiguita. Sí. Perdón que estoy un poco distraído porque estoy esperando el auto, porque me estoy por dirigir al hospital italiano. Sí. Estuvimos acá seis horas de guardia, pero finalmente pudimos hablar con las dos. A Sara se la pudo ver más tranquila, aliviada. Evidentemente, había algo que le molestaba de las actitudes que estaba tomando Elba. Y hoy que se pudo oficializar ese poder, la dejó más tranquila. La verdad que hablamos, nos agradeció también el espacio que le estábamos dando. Y más allá de eso, sabemos que no le gusta mucho hablar frente a cámara, pero también le agradecemos porque paró, frenó y habló. Habló hasta donde quiso, pero habló. Bueno, fantástico, Oliver. Felicitaciones. Es definitivamente la mujer del momento. Es la mujer que ahora ostenta tener un poder mayor, que mata el poder de Elba Marcovecchio, que realmente es una novedad por esto. O no. Espera, espera, espera. Hay alguien que se sale de la vaina. ¿Qué pasa, Rojo? No, digo, que si es real esto que Elvita firmó en su momento con Jorge, de renunciar. ¿Por qué lo ponés en duda, perdón? De renunciar. Porque empezamos a poner en duda todo. Porque no lo... La realidad no existe, la realidad existe. Pero pará, confirmo, confirmo que es real que Elvita firmó con Jorge esto de separar bienes. Lo cual no hace más que hablar del desinterés económico de Elvita en todo momento. Obviamente, quienes la acusaron de chorra, la verdad que tendrán que explicar por qué le dicen chorra a la que firma, no tendrá nada. A la que renuncia a que Lanata le dé el apellido a sus hijos. Totalmente. Para no quedarse perdido. Hay demasiada desinteres. La verdad que no hace más que hablar bien de Elvita con esto. Un segundito, chicos, tranquilos. Sí. Hay un nuevo parte médico de Jorge Lanata. Vamos, Diego. Exactamente. Vamos con el tema de la salud. Perfecto. Y dame... Te recuerdo, tenemos notas y mientras buscas, Diego. Tenemos nota con Lola Lanata. Tenemos nota con Sara Stewart, que es la mujer que hoy realmente presenta una enorme novedad y una... Bueno, una noticia que realmente no imaginábamos. No era solo el poder de Lola Marcovicio. Había una mujer anterior que tenía un poder superior. Sí, Diego. Y en parte médico del Hospital Italiano, lo acabo de pasar, si lo podemos poner en pantalla. Mientras tanto, lo leo. Esto es de ahora. Sí, 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 Diego. Ayer, el paciente Jorge Ernesto Lanata fue sometido a una intervención quirúrgica programada para continuar su tratamiento del cuadro de isquemia intestinal. Previamente diagnosticado. La cirugía se realizó en un contexto de completa estabilidad hemodinámica. Dada las condiciones locales óptimas del intestino remanente y su evolución favorable durante el procedimiento, se llevó a cabo la reconstrucción del tránsito intestinal sin complicaciones intraoperatorias. Además, se realizó el cierre definitivo de la pared abdominal. Hasta el momento, la recuperación posoperatoria del paciente ha sido favorable. Se encuentra estable, sin requerimiento de drogas pasoactivas y con la función renal estable. Un montón, ¿eh? Actualmente, se le proporciona analgesia para el control del dolor y sedación y continúa con ventilación mecánica en modalidad de soporte. El paciente permanecerá internado en la unidad de terapia intensiva, donde estará bajo monitoreo y control estricto en los próximos días, los cuales serán claves para su evolución. Bueno, este parte da por tierra una versión que circuló y por muchos portales y programas del Código Azul en medio de la intervención quirúrgica. Que, a ver, no era algo descolocado ni insólito. Un paciente con una cualidad cardíaca tan particular que tenga un incidente cardíaco en medio de una intervención tan aguda, claramente era una posibilidad. Sin embargo, acá dice que no. No. Contexto de completa estabilidad hemodinámica. Sí, raro que, a ver, creo que es uno de los partes más completos que está emitiendo el hospital italiano. Más claro. Están, obviamente, teniendo una bajada con respecto a lo que se dijo ayer, porque los rumores existieron de los códigos tanto azul como verde y fue un rumor muy fuerte. Está bien que si no sucedió que lo desmienta, pero digo, no se basa en dar tanto detalle de este tipo. Esto sí llama la atención. Quizás es un pedido de la familia. ¿Pero por qué te llama la atención, Corita? Sí, porque en realidad no dan tanto detalle. Un parte de este tipo siempre es un pedido de la familia. Sí, pero una cosa es cómo está actualmente, pero acá te está detallando que la operación fue sin problemas. O sea, que no ocurrieron inconvenientes. Sí. Y en general no dan tanto detalle, Dani, a eso me refiero. Alguien pidió específicamente que eso se desmienta. Además, el código verde y el azul, perdón, salió del hospital. O sea, no es una invención de nadie. Totalmente, pero no ocurrió. ¿No? No ocurrió. No ocurrió y lo aclara el parte médico. Bueno, tenemos nota con Kihuita, con la famosa Kihuita, mencionada en estos últimos días un montón de veces. Y tenemos nota con la hija de la nata y Sara Stewart. ¿Podemos verla, Lola, la nata? Dale, Oliver Lagarrón. Fíjate. Lola, puede ser un minuto, un minuto solamente. Preguntarte puntualmente por este poder que se dio a conocer. No quiero hablar, no quiero hablar. En serio, por favor. ¿Pero te deja un poco más tranquila que tu mamá haya revocado ese poder que tenía Elba? Sí, estamos más tranquilas por los empleados de papá. Sí, estamos más tranquilas por los empleados de papá. No, eso. Eso. ¿Cómo les tomó a ustedes esta suspensión de parte de ellos? ¿Son familia? Por favor. Por favor. ¿Te quedas un poco más tranquila por el tema que los conoce a Facundo, a Francisca? Sí, sí, perdón. Gracias. ¿Cómo está tu papá? Instable. No, no quiero hablar, por favor. Me tengo que ir al hospital. ¿Vos estás con Bárbara un poco mejor, también con esta potestad? Sí. Sí. Por favor, no quiero hablar. Gracias. Gracias. Bien, no quería hablar, pero la verdad se la nota como aliviada con el tema de que, por ejemplo, este poder alivia justamente a los empleados de Jorge Lanay. ¿Tienen control? ¿Está bueno? Sí. ¿Tienen control, si lo dividís en bandos, el bando Lanata? Sí. Está el bando Lanata, porque son Lanata las hijas, prácticamente. El bloque, como se llaman ellas. Y el bando Marcovecchio. De Lanata. El bando Lanata hoy tiene manejo absoluto, y no estoy exagerando ni un áfice, hoy tiene manejo absoluto sobre Jorge Lanata. ¿Puedo hacer una pregunta, Diego? Patrimonio como la salud. La salud es cierto, tiene que compartir decisión con Bárbara y él. Está todo fenómeno. Pero entonces, ¿a qué jugó Jorge Lanata dándole un poder a Elba Marcovecchio? ¿Alguien me puede responder esto? Difícil de responder. Jugó a lo que sentía en ese momento enamorado y pensando en lo que se podía venir para cuidarse Pero que se olvidó, perdón, 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 pero se olvidó, se olvidó del poder anterior. No creo. Yo creo que... Contra pesos de equilibrio en política se usa, que es cuando uno quiere dar la voluntad a personas de íntima confianza, pero sabiendo que si hay un litigio muy conflictivo, va a haber varias opiniones. Digo porque ayer nos preguntábamos cuál poder es más valioso, qué poder tiene más poder, si el primero o el último, como pasa con los testamentos, por ejemplo. Y perdón, no, iba a decir algo, pero me olvidé. Perdón, perdón, interrumpí. Es muy maligno lo que voy a decir. Ay, Diego, bueno, es tu costumbre. Y si le dio el poder a Elba, sabiendas de que Sara tenía el otro y en la pulseada iba a ganar. ¿Para qué dárselo? ¿Y para qué engañar a una persona de esa manera? Digo, si nadie te lo está pidiendo. Bueno, pero ese es un juego maquiavélico. El abogado. Es un juego maquiavélico. Perdón. Le da un poder a una persona para que la otra, si esta persona no está haciendo las cosas... Otra peso. Es un hombre muy inteligente. Esperen, 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 porque hay alguien que debe saber más acerca de esta situación, debe habersele presentado alguna vez. Doctor Garcete, ¿cómo es esta situación? Sí, Karina, me parece que acá lo que hizo Jorge fue muy pensado, Jorge está muy bien asesorado y le dio un poder a Elba, seguramente, porque hay un régimen de gananciabilidad separada entre Jorge y Elba. Por lo tanto, al estar en esa situación y darle el poder para que ella pueda administrar y disponer, le da otras capacidades como esposa. ¿Pero que la protege de esa manera, doctor? Está protegida igual, Elba. Elba, por más que haya un régimen de gananciabilidad separado, está protegida igual porque sigue habiendo sociedad conyugal. Pero no es que Elba puede vender, comprar, cerrar cuentas. Tanto Elba como Sara pueden vender y comprar teniendo en consideración algo muy importante. Que es que tienen que rendir cuentas de cada cosa que hagan. ¿Perdone? ¿Puede desautorizar a Elba con alguna venta o algo que haga Elba? ¿Puede desautorizar con el poder superior el de Sara? No hay poder superior y no hay poder irrevocable de por vida. ¿No hay? No hay. ¿Puede hacer algo que no se suele hacer? Según lo que dice Quimita, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, doctor Garcete. Según lo que dice Quimita, sí es. La ley es irrevocable y es de por vida. Es lo que hay que hacer. ¿Qué quiere decir, doctor? Artículo 380. Por la revocación efectuada por el representado, sin embargo, un poder puede ser conferido de modo irrevocable siempre que lo sea para todos los actos especialmente determinados. Es decir, uno puede dar un poder irrevocable para un acto, para vender una casa, por ejemplo. Exactamente. Eso es lo que me decían del poder de Sara. O por un plazo determinado. No existe poder irrevocable. Universal e irrevocable es imposible. Universal. Ahora esto lo termina definiendo una jueza. Universal puede ser amplio. Irrevocable de por vida no existe. Pero esta pulseada va a continuar con cartas documentos cruzadas y lo termina decidiendo un juez. Esta pulseada termina en un juzgado civil y comercial con un juez viendo bien el tema. Ok. A ver, un segundito. Chicos y chicas. Alala, me acaban de bajar la información de último momento. Por favor, Damián Rojo, vamos, compartamos. Es una bomba, dale. Es durísima porque son los siete puntos que pone Elvita Marcovecchio para responderle a Sara Elizabeth a través de una carta documento. Una carta documento, chicos. Después de enterarse de este intento de revocar el poder, empiezo por algún punto del final, por ejemplo, donde dice, en conclusión, rechazo su revocación del poder cuyo único fin es económico. Y, por ejemplo, si ves una línea arriba, Elvita explica que, ante la disminución del ingreso familiar, esto está claro, que hay menos ingresos familiares, procuré ajustar costos para seguir pagando su opulenta cuota alimentaria de 7.450.000 pesos en su integridad, sin siquiera reducirse conforme la reducción del ingreso. Esto es, y lo debe saber el doctor, que si hay menos ingresos, más allá de que se haya arreglado una cuota alimentaria, se puede bajar y se pagó porque hay menos ingresos. Exactamente, porque es un porcentaje del ingreso. Si no trabajan y estudian hasta los 25 años. 25 años. Es un golpe bajo decirle a la hija. Pero hasta los 21 no lo tiene que pedir la hija. A partir de los 21 es la propia hija que... Pero, pero, tiene que acreditar estudiando. Chicos, estamos todos de acuerdo que se está metiendo en el barro. Ah, ahí está. El barro 7, pero las tarjetas de crédito, gastos en la coñería. El barro ya está, Luis. ¿Qué es una realidad? ¿Qué tiene de barro? Si realmente se preocupa... Su opulenta. Pero, perdón, si realmente... ¿Y no se parece opulenta? ...como mujer de la nata, de que esa cuota alimentaria sigue a destino y le preocupa porque quizás no tiene la entrada que tenía antes, no está mal a expresar. ¿Sabes por qué es la administradora? Y lo tiene que administrar bien. No hace nada a Elba Marcovecchio. La que paga es Alejandra. La que paga es Alejandra. De la cuenta compartida de la nata y de Elba Marcovecchio. La tarjeta de crédito. Sí. Alejandra paga, pero de la cuenta de la nata y de la nata. De la cuenta compartida. A ver, chicos, un momentito, un momentito. A ver, es apasionante el debate, pero vamos a hacerlo un poco más ordenado. Vamos a repasar la información. ¿Quién de los dos lo va a hacer? Claro, yo voy a... No leímos la información que tenemos, que es exclusiva. Exactamente. Y es clarísima, porque lo único que hace la carta de documento de Elba Marcovecchio es justamente hacer lo que acaba de pasar. Nos confunde, embarra la cancha, pero la realidad es la que voy a leer ahora. Bueno, ahora quiero que contrarumente, pero sin falacias, sin golpes bajos, como divulgaran un dato que es personal. Dale, Diego, empeza a leer, por favor. La revocación del poder. Sí. Comunicado oficial de los abogados de Bárbara y Lola Lanata. La revocación del poder de Marcovecchio. Revocación significa que ese poder hoy es papel picado. Es esto. La rutina de este programa tiene la misma validez para manejar el patrimonio de Lanata que el poder que tiene Elba Marcovecchio. Eso lo tiene que decir el juez. No porque está en la justicia. Por eso. Bueno, escuchemos. La revocación del poder de Marcovecchio se hizo ante escribano público. Un escribano público no es, no sé, de una carta documento que escribe el Marcovecchio. Acá el escribano público es Nancy Blanco con nombre. Y lo único de oficialidad que tiene es el pibe del correo que se la agarra y la manda. No, 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 paren, 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 paren un poquito. Rojo y Esteves. No chicanen. Leé la información. Dale, vamos. Doy la información objetivo. Dale, da el nombre del escribano. La revocación del poder de Marcovecchio se hizo ante escribano público, quien examinó ambos poderes, el de Sara y el de Elba, para hacer la escritura de revocación. Él, en mayúscula dice, el poder de Elba ya está revocado mediante escritura pública. Las cartas, documentos que se enviaron tienen por finalidad comunicar la revocación ya realizada ante notario. Lo que se presentó en la justicia, esto se presentó en la justicia, no puede informarse porque es confidencial. Pero perdón, desde el conocimiento, desde el desconocimiento, ¿esto lo revoca un escribano, no la justicia? Un escribano en N, no sabemos el nombre. Acá hay un error de base. El escribano no puede revocar ningún poder. Ni Sara ni el escribano. ¿Qué es esto entonces, doctor? ¿Qué está pasando entonces? Solamente puede revocar un poder, la persona que lo da o la muerte. Bueno, entonces acá no es exacto. Ninguna de las dos cosas ha sucedido porque la nata realmente no está en condiciones de revocar. Lo que el escribano habrá hecho, Cari, es ratificar que ese poder, tal y cual como Sara dice que existe, en realidad existe en la misma forma. Después hay que ver qué pasa en la justicia. Ah, bueno, bueno. Pero todavía no se revocó nada. Digo, para el título de se revocó. Sara no lo revoca y el escribano en N tampoco. Sara hace un pedido para que se revoque. Pero no lo deciden la justicia. Le pregunto al abogado. En el estado que está la nata, que está en un estado de sedación, que está inconsciente, no tiene la capacidad, las facultades mentales como para poder revocar un poder. Digo, el poder que supuestamente y todos creemos que Kiguita tiene ese poder. ¿Anula al de Elba? La nata jurídicamente hoy es civilmente inhábil. No puede tomar ninguna decisión por sí solo. Ah, lo dijo Garcete, lo dijo. Es civilmente inhábil. Lo tiene que decir la jueza. Claro. Pero lo tiene que determinar la justicia. La jueza dijo, respecto a la salud, es incapaz. Tiene la capacidad restringida. Perdón. Pero acá estamos diciendo otra cosa. Aclaremos una cosa. Exactamente. Yo voy con todo un escribano, le digo, a ver, certificame, quiero revocar, que esto, que el otro. Él llama otro escribano, vos otro escribano, vos otro escribano. Cada uno es el poder que quiere. ¿Quién decide? Si la nata no puede. El juez. ¿Sabes cuál? Como el juez todavía no decidió. Por eso no se decidió nada. El juez no decidió todavía. La voluntad de querer a que el juez te diga sí, tiene razón. Tampoco decidió, perdón, Damián. Tampoco decidió que el poder de él va, si sigo tu razonamiento, sea el que vale. En todo caso, eso lo tiene que dirigir la justicia. Perdón. Pero vos decís, el poder que va. Está bien. No, no, no. Cuando un poder. No, 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 no. Entonces no vale ninguno de los dos poderes. Perdón, perdón, perdón. Una cosa, a ver, a ver. Entonces, ¿esto qué es un papel mentiroso? Sí. Esto es un papel mentiroso. El título de ese revocón es mentiroso. Acá dice, el poder ya está revocado. Es un cargo mediante escritura pública. Los abogados hacen a la ancha, a la larga la que quieren. ¿Qué quieren? Que su cliente sea el que se imponga. Entonces te digo, revocamos el poder. ¿Para qué? Para quitarle el poder a la vereda de enfrente. Pero el abogado no puede decidir nada. Estoy con vos. El escribano no puede decidir nada. Es un pedido de revocación. No, perdón. Mirá, un puente entre ese ala de Ventura, Alicia y Damián que apoyan y están convencidos de que Elba tiene razón. Del lado de la verdad. Está todo en stand-by. Hagamos un punto medio ahí donde está Cari. Sí, yo quiero corregir una cosa. Esperá, dejame explicarlo. Hagamos un stand-by. Los poderes... Lo más importante es que la gente no crea que hay una división entre allá y acá. Estamos todos luchando por lo mismo. Ustedes tienen una información que viene de un lado y yo tengo información que viene del otro. No, yo te opino... Igual, igual. A ver, un segundo. Esperá, no me dejan terminar el concepto. Chicos, atención. Atención. Lo importante en este programa es que no... Chicos, chicos, no se puede así, ¿eh? Atención. Lo importante en este programa es mostrar las diferentes miradas sobre el asunto. Acá hay dos lados, hay dos familias. Exacto. Son todas las formas de mirar este mismo conflicto. Y en el medio, no estoy yo. En el medio saben quién está. La Nata. Tal cual. Tal cual. Bien. Vamos, Diego, dale. Quiero decir algo. Poder contra poder, listo, en stand-by. Lo va a decidir la justicia. Lo podría haber decidido ya la jueza para que no estemos discutiendo esto. No lo hizo. Pero lo va a decidir porque está en manos de la justicia. Ahora, ¿cómo era en la práctica con la Nata vivo? Que es lo que debería seguir pasando. Elba Marcovecchio nunca pagó nada. Con la Nata vivo, Elba Marcovecchio nunca pagó nada. La que siempre pagó todo fue Alejandra, la mamá de Facundo, el chofer de la Nata. Y hoy sigue pagando toda Alejandra. ¿Por qué se enoja Elba? Es la información que tengo. Esta me la pueden contrastar. Porque Elba, a partir de que a la Nata lo internaron, empezó a gastar más con las tarjetas. Está en los resúmenes, no estoy inventando nada. De hecho, eso está presentado en la justicia por comprar joyas. ¿De dónde sacás Diego que Alejandra está suspendida de sus actividades? ¿Está suspendida Alejandra? Sí. ¿Está suspendida o no está suspendida? Después de que nosotros mostramos los mails y el resumen de las tarjetas y el pago de Bárbara, de la misma manera que Facundo y Francisca fueron suspendidos, también le llegó la carta de documento a Alejandra. Exacto. Ahora, pausa ahí, porque, perdón, aclaremos esto. Por un lado está el pedido de suspensión del poder hecho por Kiguita o Sarah Stewart Brown. Y por el otro lado, el pedido de las hijas Bárbara y Lola, que recordemos, basan su pedido, esto es textual, en función de que la nata jamás hubiese suspendido a personas que amorosamente lo cuidaron por 20 años. ¿Qué pasa acá? Y ahí vamos a la justicia, siempre lenta, siempre tarde, siempre estúpida. Y perdón, me banco yo la carta de documento. Llega tarde, mal, y tantas veces ha pasado. No definió eso, salvo la opinión de Bárbara para con la salud de su padre. Ahora te digo, Alejandra está suspendida, es la que maneja las cuentas, como dice Diego. La cuenta compartida de la nata y de Elvita. Pero, ¿qué pasa con Alejandra y por qué la suspenden, según tengo entendido? Porque hace cuatro meses dejó de rendir lo que está gastando. ¿Por qué? Porque a la nata le rendía lo reconocida y a Elvita no la reconoce. ¿Qué pasa, Dani? Perdón, porque la información correcta y concreta es que se mandó la carta de documento de suspensión. Esa carta de documento, como lo dijimos ya la semana pasada, fue contestada por cada uno. La novedad es que nosotros no sabíamos que Alejandra también había recibido esa carta de documento de suspensión por 30 días y sin goce de sueldo. Pero lo que a mí me están diciendo es que, al margen de todo eso, las tres personas, tanto Facundo, tanto Francisca, como Alejandra, Alejandra, respondieron esa carta de documento y nunca abandonaron el lugar de trabajo. A ver, un tanto más, los empleados, para que quede bien claro, y esto es así, los empleados que cuestionaron a Elva Marcovecchio hoy están suspendidos. ¿Por qué digo esto? Porque hay una empleada que no se expresó contra la figura, ni hizo ningún tipo de crítica, que sigue trabajando. Es decir, la decisión no es la voluntad de la Nata, es la voluntad de Elva, de la persona de Elva Marcovecchio, porque suspendió a los que la cuestionaron en su accionar. O traicionar. Lo que pasa es que la traicionaron. ¿Me puedo meter en el lugar de Elva un segundo? Sí, sí, pero ¿qué te parece si antes leemos esta información que siempre empezamos a darla y no la terminamos de compartir con la gente? Dice que el poder ya está revocado mediante escritura pública. Las cartas de documento que se enviaron tienen por finalidad comunicar la revocación ya realizada ante notario. Lo que se presentó en la justicia no puede informarse, atención, porque es confidencial. Entre la Nata y Marcovecchio, y esta es otra novedad, porque hasta ahora no teníamos esta información. Entre la Nata y Marcovecchio no existe régimen de ganancialidad, ya que un año después de casarse hicieron un acuerdo escrito por escritura y que está inscrito en el registro civil, renunciando a la ganancialidad y optando por el régimen de separación de bienes. De acuerdo, a lo cual cada cónyuge solo puede disponer y administrar sus propios bienes y no los bienes del otro, y cada uno debe pagar sus propias deudas. Dice que todos los gastos de la Nata están pagados con los ingresos de la Nata y no con dinero de su esposa. Y fíjate que interesante, Cari, ahí, porque dice que un año después de casarse, o sea, esto lo hicieron tres días después de casarse o cuatro días, y un año después hicieron eso. Porque es raro. O sea, teniendo el poder. A ver, perdón. No es raro, digo. Es raro. Pongámosle que creámosle a Elba que la Nata tenía cierto resquemor para con sus hijas porque no aceptaban a su esposa. Toma una decisión al contrario. No. Porque lo que hace es firmar una separación de bienes. Es decir, a partir de ahora, lo que yo gano a vos no te corresponde más. Pero, perdón, ¿y vos qué decís que esa decisión la toma la Nata? Y si eso sale de parte de Elba Barcovecchio, que le dice, mira, yo no quiero nada tuyo, por favor. Ah, bueno, ahora qué. No, pero puede ser. ¿Por qué sos tan machista? Pero lo que dice Cora, que es tu sueño. Yo no quiero que la Nata. Discúlpenme, ¿puedo hablar? Porque hablan todo, hablan todo, y yo no puedo abrir la boca. Porque acá parece que es Andrea Rodríguez contra Elba Barcovecchio. Y las camisetas están puestas y se nota. Las hijas, Luis. Se le nota. Se le nota, porque desmiente, habla, 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 habla. Resulta que lo que era una revocación, ahora parece que no es revocación. Claro. Ahora sí. Bueno, aflojemos. Aflojemos. No, pero no es menor el dato. Hay un escribano público que revoca. Un escribano público. Vos solo dateás de un lado. Dateás de un lado. Del otro lado no dateás. Dateó de todo. Dateás para bajar la caña. Cuando dateás del otro lado es para bajar la caña. Los que llegan del otro lado se caen como un castillo de la iglesia. Pero no, no se caen. No, no se caen. Siendo masoco, leyó ahí el texto. ¿Y qué parte de que la nata firma una separación de bienes es a favor de Elba Marcovecchio? No, no. Salvo que Cora diga que es para preservar el patrimonio de Elba. Marcovecchio, si te descuida, tiene más guita que la nata. Disculpame una cosa. Tenés que tener consideración que a veces algunas mujeres dicen yo no quiero nada de los dos. Yo quiero solamente los dos. ¿Por qué tenés este pensamiento tan machista? Yo te lo voy a explicar. ¿Qué te pensás? Que todas las mujeres que se están teniendo con los dos. Cásen algunos, porque hay uno que está hablando de los dos. Perdón, pero te lo hablo con conocimiento de causa. ¿Algo que te lo hacía? Entonces yo no lo tengo. Sí, suave, lo que digo yo me hago cargo y lo respaldo. Ponete un frasco arriba. Bueno, ahora tengo una conversación con Elba y con Cora. ¿Algo está pasando? ¿Algo está pasando en este grudito? Porque el periodismo es uno y uno y uno. Vos es uno, vos, uno, vos, uno, vos, uno, vos. Hablaste de que empezó el programa. Bueno, y vos también. La primera que yo meto. Vos también hablas. Es lo primero que digo. Bueno, tranquilos. Karina, cuando pueda. Tranquilo. Yo me quedo tranquilo, pero si de 10 me tengo que callar 10. No, no te calles. Me tengo que callar 10 veces. No te calles, Ventura, no te calles. Es verdad, tal vez es para proteger el patrimonio de Elba Marcovecchio, chicos. O quizás Elba lo pidió. O tal vez el conflicto que había. Venís hablando de las 4 y cuarto. O quizás Elba lo pidió justamente para tener buena relación con las hijas. Y decir, ah, chicas, quédense tranquilos. Yo no, claro, yo no pretendo absolutamente nada. Es muy coherente lo que está planteando Cora. Yo no quiero nada tuyo. ¿Por qué no le damos todos a tu hija? Y siguiendo esa línea, podemos pararnos en el lugar de Elba. Déjame esto, seguir la línea Pedrelli, de que Elvita demuestra que no quiere nada. Lo demostró rechazando que le ponga el apellido a la nata, con lo cual la herencia se dividía en 5 y no en 3. Yo lo único que digo es, le están dedicando mucho tiempo y poca importancia a lo realmente relevante, porque la salud es Jorge Lanara. Menos abogado, menos juzgado, menos escribado, menos tarjeta de crédito, menos, 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 menos. Atención, quisiera terminar de completar la información esta, que nunca terminó. Bien, los gastos entonces de la nata, ¿lo paga la nata? Listo, en el último mes, para que haya más dinero para cubrir gastos y con el fin de colaborar ante la situación de salud de la nata, bárbara la nata, pagó los gastos de las extensiones de tarjeta propios y de la hermana, y otros gastos con dinero propio, dinero de bárbara. En cambio, los gastos de la extensión de la tarjeta de Marco Vecchio tuvieron que ser pagados con los ingresos de Jorge, porque su esposa no colaboró ni aportó dinero para pagar sus propios gastos. Tengo información. Ahora sí está completo este documento. Cuando hagamos una cocina chiquita. Como verdad, la cuenta compartida, la que se saca todo, que es de la nata y de Elvita, y que es 150. Los gastos mensuales, decimos los gastos que hizo Elva, que se demostró y se vio de una joyería, eran más de 7 millones de pesos, y por otro lado, no nos olvidemos que del otro lado, mostramos el ticket donde Bárbara pagó más de 6 millones de pesos. O sea que los gastos entre una parte y la otra son más o menos equilibrados. O sea, las dos partes gastan un montón de dinero. Bueno, pero hay incorrecciones acá. Vamos a pararnos primero por un ratito en el lugar de Elva. Es verdad que con los ingresos de la nata, no voy a dar las cifras, es antipático decirlo al aire, se cubren sueldos y gastos de la residencia de la nata. Tal vez no la tarjeta, no las tarjetas. Y por otro lado, también hay que decirlo para pararnos en un lugar intermedio, que lo que habla del dinero de Bárbara, lo que Elva acusa, y lo ha dicho también acá Damián, es que Bárbara maneja las pautas publicitarias particulares de Jorge en la radio, que van a parte del sueldo, y que de esa plata pagó sus gastos de tarjeta. Y esa plata es la productora que tiene ella con su papá. O sea, que conmigo es fantástico. La única usina siempre es Jorge Lanata. Dale, Diego Esteves, vamos. Dale. Gracias, Carita. Ah, espera, déjame decir antes, no te olvides que tenemos la nota con Sara Stewart. Y además tenemos la otra carta de documento que manda Elva Marcovich. La respuesta a eso. Exactamente, enseguida vamos con eso. Dale, Diego. Tenían razón. ¿Qué pasa ahora? Lanat Ventura tenía razón. Uh. Cora tenía razón. ¿Para qué va a llover hoy? Sí. Es irónico, no le creas nada. A ver, ¿a qué jugás, Esteves? Dale. ¿Qué pasa? ¿Quién pidió la separación de bienes? Elva. ¿La pidió Elva? Tenían razón. La pidió Elva Marcovich. ¿Por qué? Escuchen bien, porque me costó entenderlo, tuve que razonarlo un poquito acá fuera del aire. A ver. ¿La pide Elva Marcovich? Elva compró un departamento. ¿En el mismo edificio? En el mismo edificio. Ese departamento se compró. Con un préstamo de joven. A medias, a medias. Entonces, ¿qué hace? Pide la separación de bienes para que ese departamento quede a nombre de sus hijos. Porque lo ponen a nombre de ella en la separación de bienes. Este departamento es de Elva. Entonces, el departamento de Elva, que había sido comprado 50 y 50... ¿Cómo sabes eso, Diego? Porque me acaban de dar la información. Si no, que lo reputen. Si no, que me manden una carta de documento diciendo que es mentira. Y es perfecto. Y eso te demuestra. Pero la separación de bienes no es que para cuidar el patrimonio previo que tenía Elva porque tenía más plata que la nata. No, no sabemos. Porque agrego un ratito más de color. Sí. En una conversación mía con Elva Marcovich y Jorge Lanata en Punta del Este. Cuando anunciaron su boda. Si ponen en duda también que ese encuentro haya sucedido. No, no, no. También hablé con Marcovich o con Lanata. Fui a la casa. En esa conversación... Estuve en Miami. Bueno, ahora lo podés contar, Luis. Bueno, contalo, Luis. Te voy a contar lo que yo viví. Ponetele a juicio la información. Yo lo que digo, que no tomes partido de manera tan abierta. Bueno, en esa reunión, es toda información lo que doy, la viví yo. En esa reunión, recuerdo que Elva se había peleado con Burlando. Quería poner su estudio. Y el propio Lanata me dijo que él la estaba ayudando a Elva para abrir su nuevo estudio. Porque no es fácil empezar de cero porque muchos clientes se los quedó burlando. A ver, un segundo. Pide, suma un dato. Entonces no tenía más plata que Lanata. Tiene razón, Diego. Pide, un segundito, Rojo. Pide pista el doctor Garcete. Una cosa para complementar a lo que dice Diego. No nos olvidemos que cuando nos casamos, compartimos las ganancias y las deudas. Exactamente. Y me parece que Elva, como abogada, habrá tirado un PJN, que es lo que hacíamos los abogados, para ver los juicios que tiene una persona. Sí. Yo lo hice para venir al programa. Me sorprendí la cantidad de juicios que tiene Jorge Lanata. Esos son deudas. Ok, entonces lo hizo para proteger su patrimonio. Puede ser, tranquilamente. Que realmente es perfectamente comprensible. Ella tiene dos hijos, es miuda, y es una mujer que tiene que cuidar el futuro de sus hijos. Sí, pero te cambia todo. Porque claramente no es con la amorosidad porque dividió los bienes. Es para cuidarse ella. Bueno, para cuidarse. Bueno, para cuidarse, a ver, se pusieron de acuerdo. Está bien, yo haría lo mismo. Pero además, Dani, desde el mismo lugar, la Nata tiene dos sociedades en Estados Unidos. Para que los bienes no estén acá y no se les paren. Claro. No nos disfrazemos entonces en el cuentito de hadas que lo hicieron por una cosa ni otra. No hay una cosa ni otra. Dani, todo está consensuado. Tanto este poder, que lo firmaron con la escribana Nancy Blanco, no con una NN, como esa carta, lo hacen consensuado. Lo hacen de acuerdo como marido y mujer. Se ponen de acuerdo y cada paso que dan como pareja, lo hacen juntos. Espero que, más allá de mis tonos, se den cuenta que lo que doy es información. Si es falsa, por favor, Damián, o que sabe Marco Vecchio, me la responde. En la última, en el último... No te atajé, dale información una vez. Está dando vuelta, dando vuelta. Sí, porque si no me atacan, era la primera palabra que digo. Nadie te está atacando, te dejaron para acá. Hablar, habla. Lo que gastó Eva Marco Vecchio de tarjeta, la extensión que tiene de la tarjeta de la Nata, es lo mismo que cobra Lola la Nata por su cuota alimentaria. Este mes no lo pagó. Si Sara Stewart Brown tomara el mismo temperamento del Valle, por ejemplo, empezar a echar con el poder gente, podría decir, esto no se paga. No se le paga la extensión. Pero, Diego, no escuchaste algo fundamental. Se pagó con ingresos de la Nata, siendo que Sara podría haber impedido que paguen ese gasto. Pero, Diego, no escuchaste algo fundamental que dijo tu compañero, que lo tenés al lado, que se llama Luis Bremer. ¿Lo podés repetir, Luis, por favor? ¿Qué? Me perdí. El que Bárbara la Nata pagó con parte de la Nata. Pagó la diferencia con la sociedad que tiene con Jorge. ¿Con plata de quién? ¿Con plata de la Nata? Pero, perdón. Sara, con el poder, podría decir, porque puede ponerle semente, así como el Baizo, y decir que no le paguen. Pero, Diego, es que vamos en la misma sintonía. No hay ninguna sintonía. Si Sara empieza a usar el poder y no le rinden cuentas del otro lado, no lo podés seguir usando. Le rindieron cuentas de todo y Alba no responde. Hasta acá, hasta acá, hasta acá, varen un poquito, muchachos. Bien, vamos con la nota a Sara Stewart. La encontró nuestro compañero Oliver Quirós y es momento de escuchar su palabra. Antes, Oliver, ¿dónde estás, Oliver? Ah, ya llegó al italiano. ¿Cómo estás, Oli? ¿Cómo va, Karina? Buenas tardes. Bueno, ahora ya un poco más tranquilo. Estábamos tomando el auto para venir acá al Hospital Italiano. Finalmente pudimos obtener la palabra de Lola Lanata, que ya la pasaron, y también la de Sara Stewart-Brun, que la verdad que fue una jornada de más de seis horas ahí, esperando, haciendo guardia. E incluso en la mañana, cuando estuvimos alrededor de las 11 de la mañana, Sara venía de correr, nos vio y pasó corriendo muy rápidamente. Y se metió a su departamento. Sí. Más, claro, no ganó, no ganó de antemano, pero bueno, nos quedamos firmes esperando y finalmente cuando salió 16.05, 16.10 de la tarde, frenó amablemente, un poco más tranquila, le pedimos hablar unos minutos, también por este poder que se dio a conocer. Habló, la sentí muy aliviada, muy tranquila, con una sonrisa, más allá de que también nos manifestó de que el estado de salud de Jorge, ellos lo ven estable, más allá del parte médico que se conoció, ellos la palabra que utilizan es estable. Estable, sí. También me imagino que debe ser una palabra que los motiva a ellos decirlos, porque también lo dice Bárbara, lo dice Lola, que también tuvimos la oportunidad de más allá de la nota que ustedes mostraron. Hablamos en dos momentos en off, con Lola, un poco más tranquila, más relajada, cuando nos manifestó que había, fue cuando salía a ver a su papá acá al hospital y después cuando regresó, seguíamos firme en la casa esperando a Sara, nos dijo que había estado dentro de la habitación con Jorge, que le pudo agarrar la mano, que sintió el calor de su papá, que no obviamente permanece sedado, pero que tampoco pudo permanecer mucho tiempo, porque bueno, tampoco los médicos se lo permiten, pero bueno, nos expresó eso, dijo, va a ser una evolución que va a tardar, pero lo que nos dicen los médicos son todas cosas esperanzadoras. Muy bien, perfecto, Oliver. Bien, ahora sí llega el momento de compartir la nota que hiciste con Sara Stuart Brown, así que es el momento de verla. La palabra de la mujer del día, la mujer del poder. Lo decía recién Oliver, la nota fue hecha a las 4.05, 4 y 10. Está sin editar, así que sepan comprender la desprolijidad. La vemos. Un titanama, por favor, estamos toda la mañana acá, dos minutitos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Probáme la audio, a ver. Hola, hola. Bueno, pará. Sí, pará, pará. ¿Querés pasar antes? Pará, esperamos si no. Permiso. Hacemos acá, hacemos acá. Sara, ¿cómo estás? No, no voy a decir nada, en serio, ya me conocí. Dos preguntitas solamente, sí, te conozco y te respeto y te agradezco también que hayas parado, solamente por este poder que salió, sabemos que en últimas horas se conoció. No voy a contar nada. ¿Pero qué te llevó a tomar esa decisión? No voy a contar nada, perdón, en serio. Ya sé, estamos trabajando. Sí, sí, ni no, ya sé que entiendo que estás trabajando, te pido perdón por no poder ayudarte, pero no. Gracias. ¿Se oficializó esto del poder? ¿Te deja un poco más tranquila? Está hecho. Nada, no voy a decir nada, en serio. Gracias, Chor. Pero es algo que lo haces en común porque pensás en Jorge, siempre tus pensamientos hacia él. No voy, es lo que dije en Twitter, es lo que pienso y lo que siento. Bueno, gracias, Solito, en serio, por favor. ¿Cómo está Jorge? Digo, estas últimas horas. Bien, está estable, viene recuperándose bien y nada, esperemos que se vaya despertando estos días. ¿Pudiste hablar con Facundo, Francisca, con Alexandra? Sí, todos los días, todos los días. ¿Cómo están ellos ahora con este poder que se pudo un poco revocar esto? No sé cómo están con esto, pero bueno, nada, hablamos de otras cosas. Pero bueno, gracias. ¿Algo más que quieras aclarar, decirnos? No, no, gracias y perdón que no hablo, no soy del medio, no me gusta, no... Es algo que nos está tocando ahora y estamos más preocupados por la salud. Así que nada, eso, gracias. Bueno, agradecerte, la verdad, muchísimas gracias por parar y te agradezco. No, perdón que... pero no me gusta. No, entendible, pero muchísimas gracias, queremos saber tu palabra y tener... Muchas gracias, Sara. Gracias. Bueno, ahí se retira Sara, bueno, ahí se retira Sara, lo viste primero en la tarde. Excelente, Oliver, habló Sara Stewart, lo único que dijo es realmente muy fuerte, dice el pedido está hecho, está hecho, Corita escuchó perfectamente bien, el pedido de revocación está hecho. A ver, ella no utiliza la palabra pedido, ¿sí? Ella no lo utiliza, ella dice está hecho, pero yo me atrevo a decir que es un pedido, según lo que charlamos acá junto con el abogado, que es un pedido ante escribano público de revocación de poder, eso lo tiene que autorizar la justicia. Claro, el escribano ya lo revocó, eso fue presentado en la justicia. Y eso va a la justicia, y la justicia todavía no determinó. Por eso me parece injusta la respuesta de Elba, me parece injusta la respuesta de Elba, porque Elba dice que esto es simplemente por dinero, y conociendo mínimamente a Kiguita o Sara, como quieran llamarla, sabés perfectamente que la suspensión de Facundo, de Francisca y de Alejandra fueron los motores para que ella desempolvara ese poder, lo hiciera vigilar por un abogado y fuese por más. ¿Y vos qué pensás que las hijas no hicieron revisar los dos poderes, comparar uno con el otro y un escribano no va a estudiar qué poder tiene mayor validez para revocar el de Elba? A ver, no van a perder el tiempo y van a pasar un papelón público. Recordemos que es una mujer, recordemos por favor que es una mujer que hasta ahora no había hablado, no había hablado, sí hemos hablado con Marco Vecchio, sí hemos hablado con Alejandra, Alejandra, Andrea, perdón, Andrea Rodríguez, son muchas mujeres, Andrea Rodríguez, nos faltaba la palabra de Sara, la tenemos, la tenemos, bien, ¿qué decías? No, no, recién que decía Luis sobre la suspensión de los trabajadores históricos, claro, pero hay un motivo por el cual lleva esa suspensión, primero que no están cumpliendo funciones, porque hace cuatro meses que el chofer no tiene a quién llevar, no, no, le impedían el paso a la clínica y después lo llamaron cuando no tenían quién cubriese la noche, entonces de dos de la madrugada a ocho de la madrugada, Elvita reflexionó, Elvita, y lo llamó, dijo, ¿a quién podemos explotar para que venga a la madrugada a cuidar a Jorge en vez de pagar un enfermero profesional? Y Elvita recordó que había un fulano que se llama Facundo y Elvita lo autorizó. Claro, y Elvita lo suspende porque Alejandra no rinde las cuentas y porque Facundo la grabó, seguramente Jorge se enojará cuando le digan grabó a tu mujer y lo mandó a los medios. Cuando le pide que pague la tarjeta, su parte de la tarjeta, no toda, Elva le clava el visto. ¿Qué pasa hoy? La nata está en cero. La sociedad chavaquia que comparte con su hija y cobra las publicidades está en cero. ¿Por qué? Porque Elva Marcovecchio sacó a Alejandra de esa tarea de hacer las facturas, le delegó esa responsabilidad a su secretaria personal y ¿qué sucedió? La secretaria no hizo las facturas y por eso no se pudieron pagar las tarjetas. Y la nata tiene cero pesos. La plata que dice Luis que salió de la cuenta que tiene el padre junto con la hija salió de la plata de la nata también. La puso de los ahorros de la hija. Necesitamos volver a ver la nota con Sara Stuart Brown. Recordamos que es la primera vez que esta mujer habla del tema. Estuvo muy cordial, muy amorosa y lo que dice es muy, muy importante y es que está hecho el pedido de revocación del poder. Vamos a verla nuevamente, por favor. Bueno, para. Sí, para, para. ¿Quieres pasar antes? Esperamos si no. Permiso. Hacemos caso. Venga. Sara, ¿cómo estás? No, no voy a decir nada, en serio, ya me conozco. Dos preguntitas solamente así, te conozco, te respeto y te agradezco también que hayas parado. Solamente por este poder que salió, sabemos que en últimas horas se conoció. No voy a contar nada. ¿Pero qué te llevó a tomar esa decisión? No voy a contar nada, perdón, en serio. Ya sé, estamos trabajando. Sí, ni no, ya sé que entiendo que estás trabajando, te pido perdón por no poder ayudarte, pero no. Gracias. ¿Se oficializó esto del poder? ¿Te deja un poco más tranquila? Está hecho. Nada, no voy a decir nada, en serio. Gracias. ¿Pero es algo que lo haces en común porque pensás en Jorge? No voy, no voy. ¿Pensas tus pensamientos hacia él? Lo que dije en Twitter es lo que pienso y lo que siento. Bueno, gracias, Solito. En serio, por favor. ¿Cómo está Jorge? Digo, estas últimas horas. Bien, está estable, viene recuperándose bien y nada, esperemos que se vaya despertando estos días. ¿Pudiste hablar con Facundo, Francisca, con Alexander? Sí, todos los días, todos los días. ¿Cómo están ellos ahora con este poder que se pudo un poco revocar esto? No, no, no estoy con esto, pero bueno, nada, hablamos de otras cosas. Pero bueno, gracias. ¿Algo más que quieras aclarar, decirnos? No, no, gracias y perdón que no hablo, no soy del medio, no me gusta, no, es algo que nos está tocando ahora y estamos más preocupados por la salud. Así que nada, eso, gracias. Bueno, agradecerte, la verdad, muchísimas gracias por parar y te agradezco. No, perdón que, pero no me gusta. No, no entendible, pero muchísimas gracias, queremos saber tu palabra y tenerlo. Muchas gracias, Sara. Gracias. Bueno, ahí se retira Sara. Bueno, ahí se retira Sara, lo viste primero en la tarde. ¿Qué diferencia de calidad de persona entre Kihuita y lo que vimos ayer de Andría Rodríguez corriendo? Pensaba lo mismo, me pasó lo mismo. 50 años de periodismo y el otro, el matón, el vigilante ese, frenando al... Sí. Qué calidad que aunque no quiso hablar, dijo y bajó información y lo hizo siempre con respeto. Así que un aplauso. No, 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 lo hizo con respeto. En otros momentos Andrea también paró y habló. Sí, justamente lo que iba a decir, enseguida te dejo, Ali. Hay que ver cómo vive cada uno la situación límite que están atravesando, chicos. Es una situación muy delicada. Yo no tengo dudas en que esa señora, Andrea Rodríguez, sabe exactamente el trabajo del cronista y es respetuosa tanto como Kihuita, pero hay que ver qué... ¿De dónde venía? ¿Qué pasaba? ¿Qué le dijeron? ¿Cuál no hizo nada, Andrea Rodríguez? El que intervino totalmente descolocado con Julio López. ¿Qué le ibas a decir? Pero tiene razón. ¿Qué le ibas a decir? No tiene razón lo que está diciendo. Pero qué le ibas a decir. Ahora si fuera Marcovic, yo la hacía puré. Si fuera chicanero diría, entonces ¿por qué la cuestiona Nazara si es tan educada y la tratan de mentirosa como que el poder va por revocar? Y aparte no lo dije, no lo dije. Tranquilamente, se podía haber ido tranquilamente sin bajar el vidrio. Igual la palabra poder la desentra cuando vemos la gestualidad de Sara, que entiendo es una persona de bajísimo perfil. Es una de las impulsoras de que Lanata sea coleccionista de arte, porque es artista plástica, porque tiene galería de arte y porque tuvo un local de arte en la calle Talcahuano años atrás. Pero le decís la palabra poder y se la ve incómoda. No la veo jugando esa carta por codicia, como da a entender Elba en su respuesta. Me parece que hubo otros motores que son Facundo, Francisca... Enseguida vamos a meternos en la carta de documento que mandó Elba a Marco Vecchio. Fuertísima, chicos. Todavía no la hemos leído, pero es muy, pero muy fuerte. Último momento, Diego Estevez. A ver, ¿de qué se trata Estevez? Tiene que ver con Facundo Casanova, el chofer de Jorge Lanata. ¿Se acuerdan? En un primer momento no estaba autorizado a ingresar al hospital. Después fue autorizado, según cuenta Luis Bremer, justamente por una cuestión de necesidad para pasar la noche junto a Lanata. Y la información es que ayer otra vez fue prohibido de ingresar al hospital italiano. Voy a tratar de hacer el objetivo con la información. Otra vez... ¿Quién lo prohibió? Lo sacaron de la lista de personas autorizadas para ingresar al hospital italiano y hoy a primera hora las hijas de Lanata volvieron a incorporarlo. En realidad Bárbara, que es la que tiene que tomar la decisión. Exactamente. Bárbara volvió a incorporarlo. No quisiera ser personal administrativo del hospital italiano. Sin opinión. Y ayer entonces... Una mano negra. Excel borrar. Una mano negra. Sumar, borrar. Y ayer ¿quién estuvo entonces? ¿Quién pasó la noche con Lanata? Estaban en terapia, quizás pasó sin nadie, ¿no? No puede pasar nadie en terapia. ¿Terapia? Pero... No se puede quedar gente. No se puede quedar. En terapia no, tenés un tiempo para estar y nada. Ahora, a una consulta, ¿no tendrá que ver con que Lanata está saliendo de un quirófano? ¿No lo menos que tiene que enfrentar el tema de los virus, los gérmenes? ¿No tendrá que ver con una reducción general de las personas hasta que Lanata supere los primeros días de la operación? No puede ser que... Tiene un enfermero Lanata. Ah, fue contratado. Bueno, las 24 horas a la noche. Las primeras 72 horas son fundamentales y más en un paciente con las características de Lanata. No nos olvidemos que pasó por cuatro operaciones en una semana. Pero aparte, si entran todos los que tienen llave de la casa, se llena la sala, ¿no? No hay manera que... Bueno, a ver, atención. Subiéndome un poco al planteo que hizo Ventura recién, comparando la calidez de Kihuita con la frialdad. No sé cuál es la palabra que utilizaste para referirte a la nota que también trató de hacer Oliver con Andrea Rodríguez, en donde apareció el señor Julio López. ¿Podemos volver a ver esa nota? Le pido a Natalia Palmeiro, nuestra productora. ¿Podemos verla? Dale, vamos a ver entonces lo que pasaba ayer. Vamos. Andrea, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Solamente saber cómo estás. Somos de la tarde. Carina, más ojo. Pero ya lo sé. No voy a hablar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No estamos hablando con respeto. No, no, ya se hace un día jodido. Dale, dejámoslo un cachito. Tienes que ir a... Sí, sí, sí. Entiendo que... Pero bueno, creamos. Perfecto. Perdón, la palabra no es frialdad. ¿Cuál es la palabra? Y la palabra es antiperiodístico. Antiperiodístico. Perdón, cuando... Andrea Rodríguez, ¿manda gente a la calle a hacer notas? Seguramente, claro. Mercedes Ninsi, cuando hace notas para... ¿Cómo es? Picante. ¿Incisiva? Sí. Mirá si está Julio López ahí. Con Julio López la sepana. La sepana teniendo contacto de cuerpo, corporal. Porque no hay que hacer. Porque lo frena con la mano. No es que dice no. Ni la cámara, ni el... Ni el... Bueno, bien, pero no... Pero no le tiene el jefardo a Andrea. No, no. No, no. No le tiene el jefardo a Andrea. No, entonces vos vas a encontrar tus compañeros de tu trabajo y de tu grupo de... Para nada. No, Luis. A ver. A vos te lo hacen, vos te la bancás. Vos te la bancás. O sea, yo te he visto, yo te he visto en la calle. Vos sos una fiera en la calle. A ver si te la bancás. No, no, no. Esa es ahora. Y yo lo defendí a Oliver y defiendo... No es defender, es bancar. A todos los compañeros. Bancar un programa, bancar un canal. Pero no tenés que echarle la culpa a Andrea. Porque no fue Andrea la que lo hizo. Si salió corriendo como si fuera uno... Tiene todo el derecho de salir corriendo. Pero no, no, no. Pedrelli, Pedrelli, Pedrelli. Yo digo, ella tiene todo el derecho de correr, de escaparse, como hace todo. Totalmente. Como hace Elba, como todos. Como todos. Pero hay alguien que le metió la mano en el hombro. Pero no fue ella. Pero no fue ella. Y además salió un detalle. Pero fue por ella. Si el señor Julio López hubiese quedado tranquila. Pero ella está viendo cuando le ponen la mano al cuerpo. Ella te dio la distancia. No, corre la mano. Dejalo a ver. Le pidió disculpas. Le mandó un mensaje y le pidió disculpas. Después le mandó mensajes a Oliver. ¿Cuánto tiempo después? Pero no importa. Enseguida, con todo Oliver a hacer. No importa. No, no sé, Luis. Tardó cuánto, 10 minutos para llamar. Está mal, comparto con vos. Está horrible, está mal. Pero esa se le dio cuenta. Cabeza de grupo, cabeza de grupo. Esa se le dio cuenta y le escribió a Oliver. No tiene explicación. No tiene justificación. En el momento le decís, soltalo. No lo toques. Y me enfrento yo con él. Sigo caminando. Y le contesto nada. Como hace todo el mundo. Le contesto nada. Quizás le faltó esa reacción. Está bien. Exactamente. Igual, chicos, digo, para sumar un dato. El día anterior, al único medio, tengo entendido, que respondió en forma textual, fue a este medio, a este programa, mandó un WhatsApp, que lo pusimos ayer en pantalla, y dijo, dije todo ya, le dijo Oliver, como diciendo, es hasta acá. Está, hoy por hoy, obviamente, no forma parte del universo emocional de Andrea Rodríguez, Jorge Lanata, pero sí de la amistad, sí del afecto, sí de ser una expareja y estar en un estado crítico. La madre de la hija. Bueno, está bien, por eso digo. Nada menos. Pero en el sentido emocional, yo soy respetuoso. Elba Marcovecchio es la última esposa, es la que hoy está compartiendo un vínculo, creo que más íntimo y más intenso. Ahora, ella tiene un recuerdo amoroso de un compañero de laburo, de un socio de varias cosas. El padre es hija. Y socio de varias cosas. Lanata no movió un pelo sin que Andrea le dijera, sí, vamos por acá. ¿Puede estar atravesada por el dolor? ¿Puede reaccionar mal un día? ¿Es un ser humano? Sí. ¿Estuvo bien lo que hizo el señor López? No, es un badulaque. Pero ¿por qué nadie lo dice, Luis? ¿Por qué nadie lo dice? ¿Por qué nadie salta a defender el trabajo de...? Ayer lo hicimos. Pero ayer lo hicimos, Alicia. Nosotros sí, no lo vi en ningún otro lado. Bueno, es un problema de los otros programas y de los otros periodistas. Acá se dijo y se lo destruyó a él. Y se defendió en todo caso la postura de él. Llega información de último momento. Diego Esteves, ¿de qué se trata, Diego? Bien, es información internacional. Tiene que ver con las propiedades y cuentas de la nata en el Uruguay. Opa. Y la información va un poco a contramano de lo que se venía rumoreando. Y es que la casa de Uruguay está 100% a nombre de la nata. Y va en línea con esto de la separación de bienes, ¿no? Porque es cierto, había un rumor dando vueltas de que se habría constituido una sociedad posteriori del casamiento de la nata con Elba y que esa sociedad estaría repartida 50 y 50 entre Elba y la nata y que la casa habría sido puesta a nombre de esa sociedad. Lo que implicaría que una casa que era 100% de la nata hoy sería 50 y 50 repartida entre Elba y Jorge. Lo cierto y de buena fuente es que la casa está 100% a nombre de la nata y que además hay una cuenta abierta a nombre de la nata en el Uruguay pero que no tiene movimiento. Digo para descerrar las especulaciones sobre lo que hay en Uruguay. Claro, no, están las obras de arte también, pero están dentro de una casa... Tengo entendido que hay otros bienes inmuebles. Que hay otros bienes inmuebles. Bueno, pero siguiendo la lógica estarían todos a nombre de la nata salvo que hayan sido comprados. Bueno, por eso Elba rápidamente salió a decir, por lo que dijo Descalzi, ojo que si hubo movimientos lo dijo a varios colegas... Pero ella siempre dijo que no tiene nada que ver con la casa de Uruguay. Ni siquiera tiene las llaves, dijo ella. Siempre manifestó que las veces que fue a esa casa fue acompañando a su marido con sus hijos. Para que no la acusen luego de robo. Pero si la acusaron de todo ya. No, pero para que no la acusen de... Ahora, en algún momento Descalzi había hablado de la posibilidad de hacer un inventario. Exacto. Hablan de una cantidad inmensa de obras que estarían allí en la casa de Punta del Este. ¿Hay alguna novedad al respecto? Lo dijo González Oro. También lo dijo, es verdad. Que dijo que había cuadros apilados en la casa de Punta del Este como también en la casa de Buenos Aires. Totalmente, totalmente. Igual tengo enfermedad en la... ¿Cómo es la terapia intensiva? No se enojen conmigo, ¿eh? No se enojen con el mensajero. ¿Por qué esa información? Ya te estás atajando. Ya te estás atajando. Si empezás a poner la mano, después te vas a jugar partido. Con esto también es... ¡Ponete, chico! ¡Sacátela! ¡Más a las camisetas que tenés vueltas! ¡Por favor, chicos! Ponen un poquitito de... ¡Aquí la dice! ¡Aquí la dice! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Corte! Nuevo Megacistin colágeno en polvo para la salud, belleza de tu cabello, piel y uñas. 10 gramos diarios de colágeno hidrolizado más aminoácidos, vitaminas y minerales. Mirá. Nuevo Megacistin colágeno en polvo contiene colágeno hidrolizado y aminoácidos que favorecen el crecimiento del cabello. Más vitaminas y minerales que ayudan a mejorar la firmeza de la piel y fortalecer las uñas. Megacistin. Salud y belleza desde el interior. Bueno, muy bien. ¿De qué vamos a estar hablando en los próximos minutos? Diego Esteves, cortito, por favor. Yo lo llamo el gran hermano de la nata. Ah, bueno. ¿Quién controla las cámaras y cómo están dispuestas dentro del departamento del Palacio Estrugamú? ¡Epa! Pero si ahora entra solo Elba... Te vas a sorprender, ¿eh? ¿Las habrá pagado? Bueno, ahora me contás. Déjame una cosita. En estos tiempos mantener la calma es difícil. Si te sentís irritado, nervioso o ansioso, te recomendamos Melatol Día Relax. Próbalo. Melatol Día Relax. Días naturalmente más tranquilos. Olvídate, no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, prueba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Bien, recién Diego Esteves vendía cómo son las cámaras del gran hermano del mundo, la nata. A ver, ¿qué es lo que se viene...? Hay otro gran hermano. Hay otro gran hermano. El gran hermano de Yuyito González y su relación con el presidente de la nación. A tal punto que llevó al vocero que dijo que hizo el casting del gran hermano. Pero en el gran hermano de Yuyito alguien puede quedarse afuera de la casa. Y es precisamente ella. ¡No! Lo cuento en un ratito. ¿Está nominada, Yuyito? Claro, la casa del grupo. Claro. Ah, claro. Que puedes quedar afuera enseguida me lo contás. Cuando tenés acidez, querés que se te vaya rápido. Nuevo Taural F-Max. Doble acción para un alivio rápido y duradero. Que lo que pase rápido en tu día sea tu acidez. Si tu día arranca con acidez, querés que se pase rápido. Taural F-Max. Comprimidos masticables. Doble acción. Que lo que pase rápido de tu día sea tu acidez. Taural F. Especialista en el alivio de la acidez de la A a la Z. Y enseguida vamos a meternos en la carta documento que mandó Elba Marcovecchio contra la otra parte por la famosa revocación del poder. Le puedo pedir a Rojo que me dé una frase. Una frase de la carta documento. En tercer lugar, la supina ignorancia de sostener que su supuesto poder es más amplio que el que ostento. ¡Ah! Así, por tirarte una a dedo. Ah, entonces ella, claro, ella piensa que su poder vale más que el otro. Ah, no, esto no se puede creer. Realmente es de novela. Bien. Se te calambran los pies o las piernas. Llegó el nuevo Artros Top Calambre sin azúcar en cajas de 25 sobres. El 70% de los mayores de 40 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espamos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. El nuevo Artros Top Calambre sin azúcar con extracto natural de banano, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Artros Top Calambre sin azúcar y chau calambres. Y se viene otro Martín Fierro. Alicia Pedrelli, ¿de qué se trata? Eh, bueno, acá está el presidente de Abtra, te lo pude contar mejor. Ah, pensé que lo ibas a contar vos, Alicia. Martín Fierro de cine. Perdón, yo no puedo hablar, así que tenés que hablar. Tiene algunos conflictos. ¿Hay conflictos también? Hay unos conflictos de celos. ¿Ya te empezaron a llamar, Ventura? Sí. Sí, ¿cuándo? No, ¿cuándo? Menos mal que no es socio Diego Esteve, porque si no se puede... Me invitaron, me iba a ir, pero ahora voy a ir. Ay, qué genial, qué genial. Enseguida nos... Escuchame... En la usina del arte. En la usina del arte. En la boca. ¿Horario? Horario, 20 horas empieza Alfombra Roja y después 21 más o menos. ¿Va la Borges? ¿Va la Borges? 21 a 15. Tenemos una productora que va a ser... ¿Mierta confirmó? Claro. Y Mirta es el cine. Y Mirta es el cine. Pero, ¿Susana? Vengo de traerle la estatuilla. Ah, ¿qué estatuilla le llevaste? ¿La de Rizante? ¿La de Juana? Ah, que tiene un tratamiento especial. ¿La de Rizante? ¿La de Rizante? ¿La de Rizante? ¿Qué tiene? No quiero romper la cerveza. Rizante. ¿Latino? ¿La de Platino? No, la tiene ya. Ya la tiene. La tiene la de Platino. Ya la tiene. Pero, perdón, también hay situaciones y premios que se pueden repetir. Luis, perdón, perdón, presentenla como corresponde. La doctora Mirta Legrán. Va Susana Jiménez también. Ahora me contás más. Ahora me contás más acerca del Martín Fierro de cine que viene ya el próximo lunes. Sentís las uñas gruesas y de otro color. Probablemente tengas hongos en las uñas para resolverlo y de los creadores de Zona Libre llegó a la Argentina uña libre de hongos. Una revolucionaria formulación con urea al máximo del 40% que actúa físicamente ablandando las uñas permitiendo que el bifonazol penetre más rápido y profundamente y extermine químicamente los hongos una vez que los alcanza. Uña libre de hongos es el único tratamiento que contiene dos principios activos complementarios y de diferente acción. Uno de los cuales actúa físicamente para permitir que el otro lo haga químicamente. La combinación de ambos efectos es lo que hace implacable al sistema. Uña libre de hongos implacable y eficaz. Susana Jiménez ¿va al Martín Fierro del cine? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Y el presidente respondió. Guillermo Franchella también. También. Y Luis Brandoni también. También. Mercedes Morán también. Y la Borges. Graciela Borges también. Nancy Duplá. Nancy Duplá. Norman Brisky también. Muy bien. Nancy Duplá. No sé. ¿Arturo Puig está invitado? Porque está trabajando. Es Baraglia. ¿Arturo Puig? ¿Eh? ¿Arturo Puig? Eh, no. Creo que no. Ay, que Arturo debe estar tan... Está duelando tú. Pero claro. Mire, Andrea Rodríguez. Sí. Diego Esteves. Daniel Ambrosino van todos en la misma butaca. ¿Cómo? En una butaca. A un pa. Sobre el turno. Bueno. Para mí es un honor estar con Diego y con Andrea Rodríguez. Gracias, Dani, querido. Tú también. Julio Esteves. Julio López lo tiene a Oliver en la espalda. Atención. Enseguida seguimos. ¿Eh? ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Ándalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repela y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya lo conocés. Con el rojo los eliminas en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, 100% seguro. Y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no da ni el pelo. Como siempre, encontrar Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Le voy a pedir a mi compañero Damián Rojo a ver si me puede leer alguna frasecita más de la tremenda carta de documento que mandó la señora Elba Marco Vecchio para defender su poder. Su comportamiento, lejos de la hidalguía que la guió en el año 2016, encierra una actitud de irrespeto de las decisiones libres que ejerció Jorge. Habla de la hidalguía del traslante, lejos de aquella hidalguía. Cuando tenés que adjetivar tanto, Vicky. Pero chicos, hay golpe también debajo del cinturón, ¿eh? Porque apela a un momento en donde realmente esta mujer, Sara Stuart, le salvó la vida a la nata. Por eso se lo reconoce, reconoce como un acto de hidalguía, pero de ahora, lejos de aquella actitud de la hidalguía. Atención, dice que lo de ahora es todo lo contrario a ese acto de hidalguía. Bien, enseguida continuamos, ¿eh? Para que puedas disfrutar de parques y plazas, la ciudad de Buenos Aires instaló puntos seguros. Los puntos seguros son tótems con cámaras de seguridad conectadas a los centros de monitoreo y al 911. Así es, Cari. Para más información, en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Buenos Aires, ciudad. Le damos la bienvenida a Green Olive. Green Olive produce y comercializa los mejores aceites de oliva, girasol, también las mejores aceitunas, encurtidos, aderezos, muchísimos y exquisitos productos más. Y lo que voy a poner en esta bolsita que para ahora está vacía... ¿Sí? ¿Qué es? Este... Mirá lo que es este frasco de aceituna. ¿Qué quiere este frasco de aceituna? Todos quieren este frasco de aceituna. Un poquito cada uno. ¿Quién? Nacho, arriba, en la producción. Bueno, pero yo les voy a explicar una cosa. ¿Por qué, Nacho? Hoy cumpleaños a alguien muy especial. Yo a ver. Así que vamos a guardar este frasco en esta bolsita y le vamos a pedir a Ventura que nos haga el flete porque hoy cumpleaños, Carlitos Ventura. ¡Bravo! ¡Se me cayó todo! ¡Bravo! ¡Carlitos Ventura! Esto es para vos. Escucha, que no se lo quede tu hermano. Es para vos. ¡Feliz cumpleaños, Carlitos! Yo no me lo quedo, pero bien puede hacer de peaje. Sí. Vimos que está por la mitad el frasco. Hay que gastar eso. Ah, bueno, perfecto. Esperá que hay que completar el aviso. Dale, Charlie, vamos. Conocí toda la familia de productos escaneando el QR de la pantalla y formá parte del mundo Green Olive y agregá cualquiera de estos riquísimos productos para tu comercio. Y si querés ser distribuidor, comunícate por WhatsApp al 11-4404-9281. Entrá a somosgreenolive.com.ar o a sus redes sociales y adquirí cualquiera de sus productos. Envíos en cargo a Cava, partes del GBA y hacen envíos también a todo el país. Bien, todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. En Rodó encontrás la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Claro que sí, acércate a Boedo 1050 y estaciona gratis o a nuestras sucursales. No dejes más vueltas. Vení a Rodó o entra a rodó.com.ar. Mirá. Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. Tenemos la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Vení a Boedo 1050 y estaciona gratis o acércate a nuestras sucursales. No dejes más vueltas. Vení a Rodó. Muy bien, Telecentro presenta su nuevo Deco 4K con tecnología Android TV con todas las apps y el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Mirá. Sí, para la aventura estamos hoy. Pelis de dragones, naves espaciales. La que quieras, pero que sea hiper pochoclera. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV más internet 300 megas tenés todo el entretenimiento que querés a un precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Atención, atención, atención. Conocen los pequeños electrodomésticos Suono. Son una locura. Súper premium. Me aprecio. Es increíble. Por el Día de la Madre están sorteando una freidora de aire digital. Así que entra a Instagram en Suono Arc y participa de este mega sorteo. Ingresa a www.suono.com.ar para conocer todos estos pequeños electrodomésticos Suono que potencian tu hogar. Y si tenés un negocio o sos revendedor, Suono es tu marca aliada, brindando precios competitivos con artículos de alta rotación. ¿Querés ser distribuidor oficial de Suono? Para más info, pónete en contacto por Instagram en Suono Arc o por WhatsApp al 112741-2911. Suono Billion Technology. Y este Suono, ¿quién lo quiere? ¡Aleluya! Pero este Suono tiene dueña. Y es nuestra productora estrella, Natalia Palmeiro. ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! Además es divino. Lo lograste. ¿Qué es eso, verdad? Denuncio a Comodo. ¡Ah, Nicolás! ¿Le gustó? Para vos. Gracias. Denuncio a Comodo. Pero si es nuestra productora. Denuncio a Comodo. ¡Mérese todos los electrodomésticos! Comunísticos del Mundo. ¡Acomodo! Bueno, muy bien. Vamos entonces. ¿Con qué vamos ahora, chicos? ¿Tenemos algo más para vender? La carta documento. ¿La carta documento? No, ya está. No, vamos con el gran hermano de la nata. Se podría titular así. Dale la palabra a Esteves, que me parece que tiene algo que... ¡Ay, qué suerte! Gracias, Luis. Tus pedidos son órdenes, Ventura. Dale, Dieguito. Es tu momento, vamos. ¡Ay, Dios! Mira lo que me está llegando. ¿Qué te llevó? ¿Qué? Palabras claves. ¡Ay, no, no! Caja de seguridad. ¡No! ¡No! Cuenta en Estados Unidos. ¡No! Ah, mirá. ¡Qué detalle! No sé, tienen información. Allá del otro lado están recibiendo información. No, están todos mirando para otro lado. Claro, todos reciben porque les... Bueno, ¿qué pasa? Les están dictando. Recibimos, pero no... Dejan que la demos. No, pero... Perdón, hoy es 17 de octubre. Allá está el movimiento Elvita. Digo Elvita. Bueno, dejémoslos tranquilos que están trabajando. Julio López me dijo que mejor me calles. El gran hermano de la nata. Bueno, mirá, ¿qué pasa dentro del departamento del Palacio Estrugamú? ¿Qué cámaras hay? ¿Por qué nunca quedó bien en claro si las cámaras que hay ahora son las que puso Elva Marcovecchio? Si son las que ya estaban puestas por el propio Lanata. En concreto, en la casa ya había cámaras puestas por Facundo y que el propio Facundo, extralimitando, digamos, por pedido de Lanata sus funciones de chofer, según dice Elva, evidentemente había más, que no se en un problema, o no lo meta, mejor dicho, que no lo meta en un problema Elva Marcovecchio al propio Lanata. ¿Basta, Diego? Porque ella dice, es el chofer, pero hacía un montón de tareas. Tranquilamente con eso que dice Elva en una carta de documento lo podría, digamos, la podría demandar, lo podría demandar a Lanata, porque en definitiva estaba haciendo otras tareas que obviamente Facundo nunca reclamaría. No, no, hay cosas que desconozco, me pone como si yo fuese el litista. No, 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 te miro a vos porque sos el mensajero. Bueno, mirá, mirá lo que es esto, es el estudio de Elva Marcovecchio. No, 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 son declaraciones, son cartas de documento que todavía no lo teníamos leer. Todavía no lo leímos, todavía no lo leímos. Bueno, ¿qué hizo Elva? Llamó a una persona para poner más cámaras a las que solo tiene acceso ella, o sea, hoy hay cámaras, como dos líneas de cámaras distintas. Cámaras de cámaras. A las que acceden las hijas, a través del personal, a través del Facundo, y otras cámaras a las que solo accede Elva Marcovecchio. Atentos con los videos que se filtraron. Por eso le pusiste gran armada. De Lola, claro. A los videos que se filtraron, a los que, ¿te acordás los videos de Elva y Lola revisando o moviendo, digamos, algunos muebles? Sí, o guardaba. Esas son las cámaras que solo maneja Elva Marcovecchio, es decir, pensemos, ¿no? Las cámaras que se filtraron a través de redes, no están en el expediente, son las que tienen acceso solo Elva Marcovecchio, donde se da a entender como que estaban robando, que habrían buscado plata. A mí lo que me dicen es que lo que estaban haciendo en esas imágenes... Sí, ¿qué era? Era justamente reconectando las cámaras que manejaba Facundo y que había desactivado Elva Marcovecchio. De hecho, se las ve chateando, y la información que tengo es que estaban chateando con Facundo, que como sabía cómo funcionaba el sistema, les estaba diciendo, fíjate tal cámara acá, reconectala. Y lo único que hicieron es reconectar y no llevarse ningún objeto. Qué preocupados por la salud. Donde se ve a Lola con un bolso, se estaba llevando bienes propios de su habitación, porque sabemos que, así como era la casa de su padre, también es su casa. Nunca se aclaró esto, me parece que... No, ella sí lo aclaró en la justicia. Eso no lo pones en tela de juicio. No, Lola sí lo aclaró en la justicia, que dijo que en los últimos 112 días, ahora ya deben ser 120, había ido dos veces nada más. No, aparte se llevó un bolso y una valija carrión. Chicos, sí, perdón que interrumpa, nos vamos al Hospital Italiano. Allí está nuestro compañero Oliver Quirós. Oliver, ¿qué novedades? Sí, Karen, estamos muy pendientes acá a la salida, a la entrada de acá a la puerta del Hospital Italiano, porque vimos que Sarita ingresó, también nos avisaron alguna gente que va saliendo. Que hizo el ingreso, pero por otras puertas, porque sabía que estaban los medios acá, hay otros compañeros también. Pero estamos esperando a ver si puede llegar a salir, porque sabemos que las visitas son cortas, que tienen un tiempo cortito para poder visitar a Jorge, porque sabemos que sigue sedado. También sabemos que está Bárbara adentro, también con Sara, que nos acaba de dar la palabra también. Pero bueno, queríamos tener su testimonio a raíz también de lo que fuimos contando en el programa de esta carta de documento de Elba. Así que estamos esperando a ver si en unos minutos pueden salir. Estamos acá pendientes también a la espera, también si sale Bárbara, para poder charlar con ellos en unos minutos. Ayer, Oliver, ¿estuviste con el hermano de Elvita Marcovecchio, puede ser? ¿Oliver? Sí, estuve con el hermano de él. ¿Con Sergio? No, no sé el nombre. Me dijeron que si le sacás una declaración sos Gardel, que no habla con nadie. ¿Y cómo sabes eso? ¿Algo, Oliver? Porque sé todo. ¿Cuándo habla, Damián? Oliver, ¿te dijo algo? Yo no hablé con Damián, no hablé. Me dijo, me dijo, me agradeció que tratamos con mucho respeto el tema, que se escuchan todas las voces. Estuvo presente ese día que fuimos, el miércoles de la semana pasada, pudimos hablar con Elba cuando salía de la primera operación de Jorge. Él estaba presente, nosotros no le prestamos por ahí atención, pero estuvo presente ayer cuando me estaba yendo a las 20 horas. Me paró por acá por la calle, me saludó, me agradeció, me dijo que viene a acompañar a Elba. Tuve buena data entonces. Que Elba no la está pasando bien. Nadie la está pasando bien. Es un momento difícil, se tiene que acomodar. Fantástico. Hoy se la vio desmejorada, Cari. ¿Le pediste nota a Oliver? Oliver, le pedí el contacto y no me lo quiso dar. Y le dije que ya que venía a ver a Elba, y que yo también le mando a veces mensajes a Elba, que me contestara, porque no tengo la respuesta de Elba. Recién mencionabas el tema de la carta de documento de Elba Marcovecchio y no me gustaría terminar el programa sin hacer una pasadita veloz. Así que te agradezco que me diste el pie, Oliver. Un besito, después la seguimos. A ver, hemos leído algunas partes que son tremendas, no sé, esta, elijo alguna. Dale. En cuarto lugar, y debiendo suponer que el poder aludido es de fecha anterior al poder extendido por mi esposo, le hago saber a usted que ha incurrido en una violación de la voluntad del poderdante, extralimitándose del supuesto poder otorgado. Esto quiere decir, seguramente, el poder que usted tiene es anterior al mío y se está extralimitando con respecto al poder que tiene y revocando el mío. Sí. A ver, aún en el hipotético poco probable supuesto que sea de fecha posterior el poder que tiene Sara, los actos unívocos de Jorge han sido investime de las facultades propias de su esposa, su compañera y ejecutora, por lo que también sería contrario a su voluntad expresa. Esto es, están yendo en contra de la voluntad de Jorge. Sí. No, no, y ahí viene la frase demoledora. Porque tiene esa esposa, no importa que sea esposa. Sí, rechazo su revocación del poder, cuyo único fin es económico. Perfecto. Hasta acá, hasta acá. Le pregunto al abogado, entonces, ¿ya está? Con esta carta documento, ¿qué pasa ahora? ¿Quién se va a quedar con el poder? ¿Quién tiene la última palabra? No pasa nada, Karina. Esto va a ser un show en tribunales. Es un juego de damas, porque si Jorge muere... A ver, discúlpeme, doctor, lo puede decir más fuerte, así escucha, porque hay partes que acá es como que frenan los audios. Hoy entramos acá como que ya estaba eso. Como ya estaba, ya estaba, ya está, ya está, ya está. Garcete, última frase. Es un juego de damas esto. Para mí, Sara movió mal. ¿Para vos Sara movió mal? Sí, Sara movió mal. ¿Por qué? Si Jorge muere, los dos trabajadores que ella insiste en que sigan en su posición, quedan desvinculados, porque al fallecer, Jorge, quedan desvinculados. Le dé contrato de trabajo. Sí. Y aparte, Elba va a ser heredera también. Porque está casada y no se va a separar de Jorge, porque Jorge está muy mal. Bueno, chicos, increíble toda esta novela que día a día va sumando capítulos. Vamos a ver qué nos depara esta historia en el día de mañana. Para mañana, ojo, con el departamento de Elba. Muy bien. Mañana a las 4 y cuarto de la tarde. Le mandamos un saludo a Martín Cabrales. Gracias por acompañarnos siempre con su riquísimo café. Y además, cualquier información que vos tengas, que quieras compartirnos, envíaselo a Oliver. En su Instagram lo encontrás con arroba oliver-quiroz. Ahí está moviendo su teléfono desde el Hospital Italiano. Yo le quiero mandar un besito a Oliver esta mañana. Saludos a Julio López. Ay, bueno. Ahí está. Ay, picante. Capítulo 4. Visto, mañana a 4 y cuarto terminamos la semana juntos. Chau. Hasta luego.